Tenemos todas las pruebas de que no hacen las cosas en tiempo y forma, en ningún momento ni para informarnos de cuando con tiempo las sesiones de Cabildo, no entrega las actas que nos deben entregar. Desde que entramos hasta la fecha no tenemos ninguna copia y hemos solicitado la información financiera de todo porque no nos ha, inclusive a mí como síndica no me han permitido hacer ni una sola revisión de los estados financieros, qué es lo que llega al municipio, de participación del estado, en qué se gasta, qué se paga, qué obras, nada. María Teresa Valdés, síndico municipal, refirió que ha sido nula la respuesta de la secretaria del ayuntamiento. Por ello es que exigen dicha destitución y se logre que los regidores y ella obtengan la información para saber en qué se aplican los recursos. Se han hecho obras, pero es como le digo, no tenemos conocimiento de nada, ni si hubo licitación, por externo sabemos quién pudo haber hecho la obra, pero en realidad por información, como debe de ser correcta, del presidente, de todos ellos, no, ni de las contadoras, ni nada, nada. Finalmente, Jesús Magallanes, regidor del PAN en Mapimí, explicó que los regidores de todas las fuerzas políticas se encuentran preocupados por dicha situación, ya que desconocen cómo se utiliza el dinero que es enviado por el estado para beneficio del propio municipio. El tema ya no es tanto personal con el presidente ni con la secretaria. Tratamos de llevar que la ley orgánica del municipio se cumpla y se lleve de la manera más adecuada, porque al final de cuentas, el trabajo que nosotros realicemos y lo que nosotros autoricemos, como cabildos y como función de nosotros regidores, es lo que va a beneficiar o va a perjudicar a la ciudadanía. Sin embargo, no nos han presentado, como dice la señora síndico, no nos han presentado en qué se está gastando el dinero que llega a Mapimí, no se ha estado demostrando cuánto se está gastando en cada obra, y esa es nuestra duda. Sin embargo, nos están privando del derecho que tenemos como regidores para obtener esa documentación. Con imágenes y edición de Marco Antonio Vázquez, para Canal 12 Noticias Informa, Pamela Estrada. Buen día.